Buenas tardes, estimados amigos, bienvenido a este curso online de audiometría, el curso Basic Training de entrenamiento básico. Vamos a trabajar el día de hoy, 9, de 7 a 9 de la noche, el día de mañana de 6 y media a 9 y la próxima semana el viernes de 7 a 9 y el sábado de 18 horas 30 a 21 horas. Así que bienvenidos, un gusto, mi nombre es Edgar Villasí, soy gerente de CorpoPIN, un gusto tener con nosotros en este curso sobre audiometría ocupacional. Bueno, como CorpoPIN tenemos lo que es servicios de capacitación en el área técnica y de consultoría, nos enfocamos a lo que es capacitación empresarial, siendo este curso de audiometría también dentro del área empresarial. Tenemos cursos como de refrigeración industrial, automatización industrial con PLC, mecánica automotriz, procesos de soldadura, electricidad en alta, media y baja tensión, certificaciones internacionales. En este año parece que no van a tener todavía audiometría, tenemos la certificación de audiometría con certificación CAO de Estados Unidos, espirometría con certificación NIOSH, igual tenemos lo que es soldadura y termografía. Dentro del área de consultoría tenemos ingeniería con drones, gestión ambiental, evaluación termográfica, seguridad industrial y salud ocupacional. Dentro de lo que es certificaciones como CorpoPIN, somos una entidad de servicios empresariales acreditado ante el Ministerio de Trabajo. Tenemos varias certificaciones como prevención de riesgos laborales, la parte de soldadura y gestión de soldadura, instalaciones eléctricas, gestión especializada en ventas. Dentro de lo que es ingeniería con drones, hacemos lo que es levantamiento topográfico, evaluación termográfica, juntamos con un drone debidamente equipado con cámaras de alta resolución. Tenemos la próxima semana el curso de trabajo en espacios confinados del 14 y 15 de abril, un curso de mantenimiento de generadores, iniciamos del 21 de abril. Tenemos un curso también en la parte eléctrica, lo que es coordinación de protecciones en redes eléctricas de media y baja tensión, curso de trabajos en alturas. Bueno, nos va a acompañar el doctor José Molina, es médico de la Universidad Central del Ecuador, perito ergónomo con certificación internacional en Chile, tiene un diplomado en seguridad y salud en Alemania, máster en ergonomía de la UPC de Cataluña España, maestrante en epidemiología y salud pública de la Universidad Internacional de Valencia, consultor e instructor en seguridad y salud ocupacional, tiene una certificación en audiometría ocupacional de la que hay en Estados Unidos. Un gusto tenerla acá, voy a darle paso a José para que inicie con su presentación. Bienvenido José, bienvenidos a todos. Gracias Edgar, buenos días, buenas noches con todos. Me gustaría mucho que este curso sea muy interactivo, que no sea monólogo, las clases sean para que la gente realmente quede satisfecha y pueda aprender. Cuando tienen cursos pequeños, pues vamos a memorizar y aprender algunas cositas puntuales. No sé si podemos unos minutitos conocer a las personas del perfil que están, si son médicos, son técnicos, son tecnólogos, ver un poquito la expectativa, qué es lo que van a hacer, qué es lo que se va a hacer durante el curso y lo que vamos a obtener después del curso. También recordarles que esta modalidad, cuando es vía internet, se requiere mucho la participación y uno de esos requisitos, pues es el mantener la cámara encendida. Vamos a trabajar bastante en el pizarrón de manera virtual y trabajamos de manera interactiva. Hacemos paras, hacemos un poco de exposición, luego ejercicios prácticos, de tal manera que las personas puedan interactuar y puedan participar. Así es que Edgar, no sé si puedes tomar esa partecita. Ok, bueno, como les comentó José, vamos por favor que se presenten, su nombre, de dónde nos siguen, su profesión y su experiencia en el tema de audiometría, es importante conocer, qué tanto conoce, ¿no? Así que vamos a empezar con Diana Barcia, bienvenido Diana, muy buenas noches. Buenas noches con todos, mi nombre es Diana Barcia, soy licenciada de enfermería de la ciudad de Manta, trabajo en un departamento médico, una tonera acá en Manta, en cuestión de audiometría, he realizado audiometría porque contamos con el equipo, pero si no, si me hace falta lo que es la certificación, llevo casi cinco años haciendo lo que es audiometría ocupacional en dicha empresa. Ok, gracias Diana, bienvenida. Brigitte, Rezabala. Bueno, tenemos a, bueno, ya está Brigitte también, a ver si se presenta, por favor. Está con mute, el micrófono de pronto, está sin activar el micrófono, Brigitte. Hola. Ahí sí, ok. Hola, buenas noches, mi nombre es Brigitte Rezabala, soy licenciada en enfermería y este, laboro como enfermera en una empresa de la ciudad de Manta. En dicha empresa nosotros realizamos audiometría a nuestros colaboradores, pero asimismo nos hace falta lo que es la certificación. ¿Es compañera de Diana? Sí. Ok, bienvenida. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Erika Andrade, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Erika Andrade, soy técnica en enfermería. Actualmente trabajo en un centro médico acá en Quito, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Llevamos haciendo lo que es audiometrías ocupacionales igualmente, por mi parte un año. Igualmente necesitamos la certificación, por eso nos encontramos aquí. Gracias, bienvenida Erika. Galo Jiménez, por favor, Galo. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Galo Jiménez, yo soy médico, trabajo desde el año 2004 en una empresa automotriz. Estoy ligado, digamos, a la medicina ocupacional desde ese año. Tengo dos maestrías, una relacionada con administración de salud y otra con prevención de riesgos del trabajo. En la parte, bueno, ahora soy el coordinador del área médica en esta empresa automotriz, pero desde el 2004, pues, estuve en los chequeos de tipo preventivo, realizando las audiometrías directamente con un entrenamiento que nos dieron desde Colombia, pero no tengo esta formación, digamos, formal o este entrenamiento formal. Ok, muchas gracias, Galo. Vamos a dar paso a la doctora Paulina Manzano también, creo que es de la misma empresa. Paulina, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De igual manera, como lo mencionó el doctor Jiménez, en nuestra empresa contamos con un audiometro, en el cual las personas que realizamos igual no tienen la certificación, tenemos la inducción, sí. Sin embargo, es necesario estar capacitados en ese tema, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí presentes. Ok, muchas gracias. Heidi Torres, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Heidi Torres, tengo 23 años, soy auxiliar de enfermería y, bueno, quería estudiar algo más y me parece una buena opción estudiar audiometría. Eso les puedo decir, un gusto y espero conocerles más. Gracias. Ok, muchas gracias. Kerlin Yepes, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Kerlin Yepes, le saludo desde la provincia de Galápagos, soy médico, trabajo en la empresa eléctrica provincial aquí en la provincia. Hace poco se ha implementado el servicio de atención médica como tal en la empresa y he considerado que es necesario también poder adquirir los conocimientos en el área de audiometría para poderlos implementar a los servidores con los que trabajo en dicha empresa. Un gusto. Gracias, bienvenida. Jimena Narváez. Buenas noches, soy Jimena Narváez, soy médico. Me desempeño como médico ocupacional, terminando también la maestría de salud ocupacional y pues en la empresa en la que trabajo que es una cooperativa de ahorro y crédito buscamos implementar el servicio de audiometría, entonces necesita el conocimiento y obviamente la certificación. Un gusto conocerles a la orden y pues muchas expectativas sobre lo que vamos a aprender con todo el entusiasmo. Gracias. Gracias, bienvenida. Muy buenas noches. Marlín Salgado. Buenas noches, mi nombre es Marlín Salgado. Trabajo en Quito, en el aeropuerto. Igual necesitamos el certificado de audiometría. En mi trabajo igual desempeñamos lo que es salud ocupacional y necesitamos capacitarnos en eso. Un gusto. Gracias, buenas noches. Gretel, estamos por aquí. ¿Quién más falta que se presente? Por favor, si alguien. Sí, Gretel, creo que falta. Ok, bueno, creo que estamos casi todos. Ok, José. Bueno, gracias. Como ustedes ven, vemos un grupo bastante heterogéneo. Tenemos enfermeras, tenemos médicos y tenemos mucha experiencia. Así es que hay algunas personas que de pronto no tienen mucha experiencia, como escuché unos dos, que tenían una buena alternativa. Y también hay algunas personas que tienen la expectativa de obtener la certificación. Bueno, eso es bueno. Bueno, que puedan ustedes tener esa visión de querer hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Bueno, de pronto, una aclaración, si es importante. Y con este curso ustedes van a obtener un certificado entrado en el Ministerio de Trabajo. No es una certificación como la CAO de Estados Unidos, ¿no? También para que quede claro, es un curso de entrenamiento básico, como les hemos indicado, pero en el cual van a aprender muchísimo y van a estar listos y preparados para que cuando haya la certificación ya internacional puedan superar sin ningún problema. Ok, eso quería aclarar también, ¿no? Sí, y básicamente ustedes van a tener un entrenamiento básico. Las modalidades siempre son el autoaprendizaje, ustedes pueden hacerlos o tutoriales o guiados por mí, que es en este caso que es lo que están aplicando. Es un curso en línea. Y bueno, los prerequisitos para este curso es tener un poco de conocimiento de plataformas virtuales. Es importante pasar una prueba que les vamos a tomar sobre anatomía del oído y la fisiología del oído y aprender a hacer unos cálculos matemáticos. Sí, vamos a hacer unos pequeños cálculos matemáticos porque tenemos que aprender un objetivo que este curso les da. Este curso es cómo interpretar un audiograma ocupacional. O sea, es así, es un basic training y trata de ver cómo interpretar un audiograma ocupacional. Hay objetivos muy específicos en este curso que lo he considerado bajo la experiencia. Como ya lo dijo Edgar, yo me desempeñé hace muchos años como médico ergónomo. Trabajé en la metalurgia y trabajé mucho con traumas acústicos, con hipoacusias inducidas por el ruido y con otro tipo de patologías. Así es que tengo bastante experiencia y bueno, también venimos con los training ya muchos años atrás y tratando de estandarizar la forma en la que se tienen que hacer todas las cosas. Hay un método que lo dimos a conocer hace muchos años atrás, aquí en el Ecuador, se llama el método de CLOCOV, que es un método epidemiológico de origen preventivo y que lo van a aprender el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, sino durante este curso que les va a permitir a ustedes hacer gestión en prevención de riesgos laborales y sobre todo en las empresas. Este método de CLOCOV les va a permitir a ustedes hacer maravillas y es el primer nivel. Sin embargo, veremos también un poquito, como ustedes, este es un peldaño a que a futuro pudieran certificarse, como les dijo ya Edgar, a través del Consejo de Acreditación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y para que ustedes puedan tener esta certificación y constar en una licencia, en una página que les voy a indicar. Obviamente, para las personas que son ecuatorianos es importante aprender a calcular el porcentaje de pérdida auditiva. Porque ustedes van a dar reportes. Y cuando dan reportes, tienen que ver si el paciente tiene una pérdida auditiva. Y si esa pérdida auditiva, como está relacionado con el trabajo, sí se puede reportar como una enfermedad profesional. Entonces, este es el enfoque de lo que ustedes van a aprender. Tienen que tener bien claro que ustedes al terminar este curso, vamos a tomar una prueba. Usted tiene que saber qué es el método de CLOCOV. Tienen que saber que existen otros métodos preventivos, además del método de CLOCOV. Veremos algunos más, porque no es el único. Tendremos que aprender a calcular el porcentaje de pérdida auditiva. Claro, importantísimo. Y sobre todo, aplicando la legislación ecuatoriana, cómo reportar una sospecha de una enfermedad profesional u ocupacional. Si ustedes desean ampliar el conocimiento, porque es importante que lo puedan hacer en Coursera, que es una plataforma para aprender y seguir cursos en línea, pueden seguir este curso dado por el Montesinaí de la Escuela de Medicina. Y ahí van a aprender un poquito sobre Introduction to Herning Laws. La introducción a la pérdida auditiva, está en inglés, pero los videos, la parte auditiva, la van a ver un poquito la fisiología, la anatomía, que les va a servir bastante para que ustedes puedan seguir mirando el enfoque al que van a tener, que es la acreditación. También Open Learning es uno ofrecido por University Open Light. Ese es a nivel de Australia. Ustedes pueden seguir este módulo igual. Es un módulo que explica bastante la fisiología de la audición. Ustedes pueden profundizar un poquito más el conocimiento, ¿no? Bueno, ustedes recibirán una contraseña y un usuario en Q10, que es lo que les ofrece CorfoPing, donde estará colgado todo el material que se les va a dar, las pruebas, los videos y todo, que ya luego les enseñarán, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que ustedes dijeron, y a mí me gusta la honestidad. Muchos de ustedes dijeron que estamos aquí por dos cosas, ¿no? Una, por ampliar conocimiento, y dos, por tener un papel que respalde lo que hemos aprendido. Y ya es claro. Entonces, siempre, como ustedes pueden ver, han tratado de buscar recursos que tengan estos programas de conservación auditiva y que sean estandarizados, de tal manera que no podamos inventarnos cosas y ya estén estandarizados. Entonces, existen varias asociaciones, varios institutos que estandarizan lo que es la pérdida auditiva relacionada con el ruido y cómo tener esos entrenamientos. Y uno de esos es el CONCIL, que yo les dije, el Consejo de Acreditación para Conservación Auditiva. Esto es lo que yo les había dicho a ustedes. Ustedes ingresan en esta página, colocan el nombre, y ustedes pueden ver si la persona que hace las audiometrías está certificada, como es en el caso mío. Ahí está mi número de certificación. Está la provincia donde yo pertenezco al país. Y hasta cuándo está válida mi licencia o mi certificación. Tiene una duración de aproximadamente cinco años, ¿no? Entonces, se me vence en el 2023. Para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Bueno, eso es una recertificación que ya tendría que yo tener, ¿no? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Por favor, cuando ustedes tengan preguntas, háganlas. Si no, no necesitamos que podamos seguir avanzando y teniendo eso, ¿no? Y básicamente, cada año, Edgar, ya les comento, parece que por problemas de la pandemia y todo eso, está restringido la modalidad en línea, pero por lo general este curso tiene una duración de dos a tres días, modalidad presencial. Ustedes tienen que ver las cosas básicas. Tienen una guía que les dan a los estudiantes. Obviamente, usted en inglés o entra de... Y ustedes luego lo tienen que hacerlo en español, ¿verdad? Y luego tienen que dar un examen y obtienen un certificado como el que están viendo aquí en la parte derecha, ¿no? Entonces, tómenlo. Eso ya está normado todo lo que tienen que ver en estos dos días. Cuando se dé esto. Edgar ya les mencionó que hoy por hoy todavía en nuestro país todavía no se sabe si va a haber este año. Bueno, estén atentos, pero es bueno que estén listos para la certificación. Esta sí es la certificación. Lo que ustedes han inscrito es un curso para interpretación de audiograma, un basic training, ¿no? No se vayan a equivocar como bien lo dijo Edgar. Y bueno, como ustedes saben, los norteamericanos tienen siempre la prohibición de tratar de estandarizar. Y esa es la política que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los elementos de un programa de conservación auditiva? Jimena Narváez, te escucho. Sí, muchas gracias, doctor. Una consulta. Es muy importante, ¿no? Obviamente la parte de lo que tiene que ver con la parte técnica de la interpretación es fundamental. Sin embargo, también es muy importante el tema que ustedes están topando respecto al tipo de curso que estamos tomando porque mi duda es respecto al tema de si ACES, que es quien controla este tipo de consultorios y todo lo demás, puede objetarnos el realizar las audiometrías en vista de que no tengamos el perfil. No sé qué experiencia tiene al respecto porque yo he preguntado y ACES, al menos yo estoy en Tulcán, las personas que están encargadas de ACES acá son muy drásticas en ese sentido. Entonces, yo quisiera saber cómo estamos con este curso frente a estos guineamientos legales. Edgar, no sé si estás ahí, Edgar. 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 Edgar Villasís. Espérenme. Bueno, Edgar es el que les va a dar el certificado, no sé cómo ir a salir, si sale como entrenamiento en basic training. Es decir, como un entrenamiento básico en audiometría. Bueno, básicamente, Jimena, lo que te dice la literatura es que tú tengas un papel que te acredite. Entonces, lo que normalmente hizo la CETEC, que es la Secretaría Técnica de Capacitación, lo que hizo es tomar la experiencia que la gente tiene, la experticia. Es decir, lo que ustedes ya vienen haciendo, porque todos ustedes vienen haciendo ya esto. Entonces, tienen muchos, por así decirlo, muchas horas de vuelo de manera empírica. Y lo que se hace en estos basic training o en estos training o en estas certificaciones es coger a las personas, estandarizar uno que otro conocimiento y de esa manera otorgar una certificación que nuestro país lo hace, consta en la CETEC. Realmente de este perfil no tengo conocimiento, te estaría mintiendo, Jimena, por eso quiero hablar con Edgar, a ver cómo les está dando el certificado. Pero ya tienen nuestro país de eso. O sea, por ejemplo, si tú eras un soldador, llevabas toda tu experiencia, firmado, todo, ibas a estos centros operativos como es este, que son unas OS, y das un examen y tienes un certificado. Entonces, coges tu número de cédula y ves y consta. Entonces, una certificación que acredita como una licencia, tiene una duración de cinco años, pero no tengo claro si Edgar les, cómo les irá a dar, pero en otros oficios o en otras ocupaciones o prevención de riesgos o seguridad y salud, se hace esa certificación. Entonces, ustedes ingresan a la página de la CETEC y todo, pero no es que esto va a constar dentro de, a veces hay malos entendidos, las personas dicen, no, y eso va a constar. Como los hermanos se llevan bien entre la CENECID y la CETEC, cuando ustedes ingresan su número de cédula, se ve ahí las certificaciones que ustedes han hecho en estos organismos acreditados y ya no te haría problema, Jimena, los organismos de control. Sí, entonces hay que ver los lineamientos y el alcance que te pueden dar. Perdón, muy buenas noches, doctor José Molina. Buenas noches con todos. Hola a todos, mi nombre es Jessica Zurita y respecto al certificado que Corfopin como tal les va a entregar, es como certificación, bueno, certificado de capacitación en el programa de conservación de la audición y protección auditiva. Sí, este certificado aparece como tal en los organismos de capacitación, no de certificación, no tiene una fecha de hasta cuándo esté vigente, como tal es un curso de capacitación y no aparece en la CENECID. Quiero esto manifestarles ya que solamente, como mencionaba el doctor José Molina, solamente las certificaciones aparecen en la CENECID. Los cursos de capacitación no aparecen en la plataforma de la CENECID. solamente en el Ministerio de Trabajo, el CETEC, ya no ni siquiera en la plataforma de la CETEC, ya que esta plataforma está anulada y solamente en el link que obviamente una vez que ustedes terminen el proceso de capacitación, yo me encargaré de enviarles al grupo para que ustedes puedan revisar en este link del Ministerio de Trabajo, puedan revisar ingresando su número de cédula y pueden revisar este certificado de capacitación, más no en la CENECID. Entonces, es muy bueno lo que les acaba de explicar Jessy y Jime, para que te quede claro también. Es bueno la forma en la que les dan, porque les dan como para macro y dentro de lo macro pueden desglobar lo que está ahí, ¿no? Entonces, como lo que pueden ver ustedes, qué mínimo debe contener un programa de conservación auditiva, como dominar el monitoreo de ruido, control de exposición a ruido, un monitoreo audiométrico, que es básicamente lo que vamos a ver una parte nosotros, la protección auditiva, la educación, la capacitación y cómo lo van a motivar al trabajador, el mantenimiento de registros y la evaluación del programa. Entonces, eso contiene un programa de conservación auditiva. Ahora, un basic training nosotros que vamos a tener básicamente se va a enfocar a la interpretación del audiograma, pero es bueno cuando venga el organismo de control, porque ustedes van a entregar un papel que les va a respaldar y que va a tener una, por así decirle, abarcarle de manera macro. Entonces, Gima, estarás protegida, porque la ley lo que dice es que demuestres que has tenido una capacitación y que estás capacitada para ofertar el servicio que estás dando. Entonces, pues te va a servir, ¿no? Pero siempre trata de buscar la certificación. Gracias, doctor. No, para servirles. Ah, y compañeros, hagan todas las preguntas porque después tiene que quedar claro si después se me entristecen por ahí, ¿no? Miren algo que nosotros, algunas recomendaciones que se hacen en la medicina basada en la evidencia en cuanto a los programas de conservación auditiva, tienen una categoría C. Significa que a pesar de todos los adelantos que se han hecho, todavía no tenemos una evidencia A, es decir, todavía nos falta mucho por investigar, nos falta mucho por hacer, mucho por normar. Así es que no piensen que con este basic training ya están todo ok, ¿no? Son las bases y las bases son muy fundamentales, pero siempre siganse capacitando, mucha patología, hay muchas cosas por aprender. Dentro del ámbito, que yo lo veo dentro del ámbito, voy a medico ocupacional, les enseñaré cómo los audiogramas, nosotros les podemos interpretar y hacer hablar, y de hecho nos dejan una secuela de permitir ver a qué estuvo expuesto el trabajador, y de esa manera poder hacer un diagnóstico más cercano a la realidad, y poder ver si hay esa relación causa-efecto. Como ya lo dijo Edgar, como perito, yo lo que trato de hacer es que estén bien hechos los audiogramas, estén calibrados los equipos, y que la persona que lo esté realizando esté capacitada. Entonces, con esos tres preámbulos, uno realmente puede decir que el audiograma tiene validez, por así decirlo, ante el organismo de control. Y bueno, la sordera profesional en nuestro país sigue siendo una de las causas de enfermedad profesional, todavía se lo categoriza, todavía existe, a pesar de todos los años que lo venimos haciendo medidas preventivas, como ustedes saben, según las ISO 45000, no cumplimos nosotros con todo este alineamiento que primero debemos nosotros hacer, la prevención. Nosotros solamente llegamos a lo último, que es el equipo de protección. Por eso todavía tenemos enfermedades profesionales, debemos eliminar el peligro, sustituirlos si no podemos, luego control de ingeniería, luego control administrativo, y el último, el equipo de protección personal. En nuestro país llevamos muchos años, las industrias, las empresas todavía utilizan esto, así es que tenemos enfermedad profesional de origen ocasionada por el ruido, tanto en las diferentes manufacturas o en muchas empresas para largo. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, es importante que hagan las preguntas, por favor, es importante que hagan las preguntas, sino yo les voy haciendo las preguntas, ¿no? Y bueno, básicamente cuando nosotros hacemos un audiograma, porque voy relacionando lo que hacemos un audiograma, lo que estamos tratando de graficar es cómo se encuentra el oído, ¿sí? Y esa manera de cómo se encuentra el oído nos permite graficar y de esa manera nosotros saber si existe una alteración. Para, de manera anatómica, como ustedes saben, lo hemos dividido en tres partes, que es la parte externa, la parte interna y la parte media. Como es de conocimiento para ustedes, es algo muy sencillo que les estoy haciendo algo muy ortodoxo, por así decirlo, para que ustedes puedan recordar la anatomía. Voy a sacar mi punterito. Como ustedes pueden ver aquí, lo dividimos de manera virtual y de esa manera también nos permite a nosotros hacer un diagnóstico en el audiograma. Entonces, todo lo que tiene que ver con el conducto auditivo externo, pues hablamos de sorderas de transmisión o conductivas. Cuando ya hablamos que está comprometida la parte interna, nosotros estamos hablando de sorderas de percepción o neurosensoriales. Entonces, ya ustedes van a darse cuenta que en un audiograma nosotros vamos a ver dos vías, básicamente. La vía aérea y la vía ósea. Como es de conocimiento para ustedes, para ingresar a un trabajo todavía no se ha normado, pero muchas personas piden un audiograma y así lo piden. Favor realizar un audiograma. Pero lo que estamos valorando, yo entiendo cuando me manda el médico ocupacional, es que quiere que se evalúe o se valore la vía aérea. Hay muchos que dicen, no, yo quiero que valore la vía aérea y la vía ósea. Debe explicar por qué y qué quiere encontrar ahí. Entonces, el día de hoy aprenderemos a valorar la vía aérea y veremos que existen algunas variaciones y en ciertos casos que se van a hacer la vía ósea y por qué las hacemos o por qué las pedimos. ¿Qué va más enfocado a los médicos ocupacionales? Mientras tanto, los que van a hacer la parte técnica de realizar, encargarse de que esté bien hecho el audiograma y de que se pueda normar con con todo tipo de cosas, ¿no? Muy bien, para continuar, vemos nosotros que la anatomía siempre es importante la integridad. Primero, es decir, una revisión. Antes de realizar un audiograma, es importante que revisemos el conducto auditivo y la membrana timpánica, que es hasta donde vamos a poder nosotros revisar. No más allá, porque ya la membrana timpánica es el límite. Más allá de tratar la parte interna y eso no lo van a poder hacer. Pero, por lo general, ustedes pueden revisar la parte externa y ver el conducto auditivo externo, el pavillón auricular y ver cómo esto transmite las ondas y le permite captar a la persona de dónde proviene el sonido o el ruido. Normalmente, nosotros, las personas que se encuentran en las empresas y en las industrias, tienen bastantes tapones auditivos. La forma de la cultura de nuestro país es utilizar cualquier tipo de instrumento para realizarse la higiene y ellos introducen llaves, invisibles, muchas cosas, cotonetes y que quedan ahí y a veces se perfora la membrana timpánica. También las infecciones, enfermedades ocasionadas antes en la niñez, a veces tienen muchos problemas otológicos que ocasionan ahí. También estos huesecillos que están dentro de la caja timpánica, en la parte interna, sufren alteraciones, es decir, también los huesos se comienzan a enfermar, pueden producirse patologías a nivel de esto, ¿no? No la vamos a profundizar. Y en la parte interna, como ustedes saben, es donde realmente se van a ver afectados. Ahora, existen muchos agentes etiológicos que van a ocasionar un daño. Por ejemplo, no es lo mismo estar expuestos al ruido que estar expuesto al tolueno, al sileno o al benzeno. Entonces, estas sustancias químicas van a ocasionar pérdida auditiva, pero va a ser específico en ciertas frecuencias que ya lo vamos a ver. Entonces, a través de estas pruebas, nosotros podemos comprobar o mirar qué parte anatómica es la que se encuentra afectada, o por así decirlo, qué vía es la que nosotros vamos a intentar mirar. Por ejemplo, las personas puede decir que está perdiendo la audición, pero puede ser que sea por algún químico, puede ser algún fármaco, puede ser por alguna enfermedad que la tuvo y por muchos otros tipos de cosas. Por eso se aplican ciertos protocolos para que los puedan ir mirando, ¿no? Y bueno, este es un resumen de la fisiología, así a grosso modo, así como súper rápido, porque me interesa que vamos aprendiendo rapidito, que luego les voy haciendo preguntas, vamos al pizarrón. Por lo general, yo hago 45 minutos de, o 40 minutos de clase, a los 45 minutos el cerebro ya no capta más, ustedes se comienzan a detraer en el teléfono, en otro lado me apagan las cámaras, ya no me están atendiendo, yo hago una para y a los 45 minutos prendemos las cámaras y hacemos pizarrón, es decir, vamos a practicar lo que hemos aprendido, 15 minutos. Ya hacemos una pequeña pausa activa de unos 5 a 10 minutitos para que el cerebro se oxigene y vamos, arrancamos con otros 45 minutos más para dejar listo esto. Es importante que el día de hoy dejemos listo la anatomía, la fisiología y las bases para entrar en materia. Normalmente en la fisiología lo que se transmite, lo que se resume es que mientras el oído externo capta, el oído medio lo convierte y el oído interno lo transmite, así de fácil. Por eso es que el oído externo tiene la función de captación y transmisión del sonido. Mientras tanto que el oído medio tiene la función de transmitir, pero tiene la función de amplificar el sonido. Mientras tanto que el oído interno tiene la función de conversión de la energía mecánica a eléctrica y conducir los impulsos al cerebro. Pero también es básico que entiendan que el cerebro es ahí donde termina la función de decodificación y interpretación de los sonidos. En cualquiera de estos niveles puede encontrarse una alteración y se ve afectado la conducción auditiva. Básicamente son sus tres elementos que tendrán que hacerlos. Les necesitarán tener un buen audiómetro, tener un buen equipo para hacer una buena audiometría, una cabina por así decirlo profesional y obviamente un gráfico o un audiograma normal. Normalmente ya van a ver ustedes cómo lo presentan los médicos, lo hacen en Word, en Excel, en PowerPoint, pero tenemos que ir normando todo lo que tenemos que ver. Hasta aquí la primera parte introductoria. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo. Paulina, te escucho. En cuanto a los audiómetros, aquí en Ecuador hay un lugar donde además de calibrar, se certifique el equipo. Sí, sí, sí. Este ProAudio está autorizado en Quito y bueno, en todo el país. Tiene para certificarte y para calibrarte los equipos. Entonces, te extiende una certificación. Normalmente, normalmente existe un instituto de certificación y calibración de equipos, pero las partes médicas son más delicadas y se tienen que mandar a ciertos lugares. Cuando tú compras un equipo nuevo de fábrica, funciona casi lo mismo cuando te compras un vehículo. Te compras un vehículo, puedes comprarte el modelo 2021, pero te pueden dar con, si pasa ya de, no sé si agosto o septiembre, te dan con la matrícula del año 2020-2022, pero también hay muchos de, cómo decirlo de esta manera, pero no es justo, existe muchos que compran los equipos y en el año de fabricación dicen, por ejemplo, 2020. Y tú te compras en el 2021. Entonces, ¿qué es lo que vale? La factura que es la que primera compras, porque te dices, yo me compré en abril de 2021. Entonces, normalmente tú deberías tener tu año de fabricación. Entonces, coges el año de fabricación y dices 2020. Normalmente, en las auditorías de pericia, se debería tener en el 2022, porque cuando un equipo está a cero kilómetros, es nuevito de paquete, tiene dos años. Entonces, tiene dos años y recién al segundo año tienes que hacerle una calibración. Pero si es un equipo que ya rodó por ahí, necesitas hacerse una calibración cada año. Sin embargo, se debe hacer una calibración biológica, diaria y semanal, que es otra cosa que ahora vamos a ver. Pero en papeles debes tener esto de un organismo de control mínimo cada año. Entonces, el que tú te compras, el año de fabricación era 2020, pero ya te lo compras 2021, ya te tocó hacerlo cada año. Kerlin Yepes. Sí, yo tenía una consulta que quería saber. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Hola, hola. Sí, le quería hacer una consulta para la adquisición de un audio. ¿Cuáles serían las recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta antes de adquirirlo? ¿Existe alguna marca, algún modelo en especial que usted nos recomiende para poder adquirirlo, para que pueda cumplir con los parámetros que se necesitan para una buena audiometría? Sí, bueno, básicamente ya a ustedes les dije que tienen que ver qué quieren hacer. Si ustedes quieren hacer salud ocupacional y quieren solo tamizar, es decir, solo quieren hacer un tamizaje como una línea de base, un audiómetro que valore la vía aérea. Pero, si ustedes quieren ya hacer diagnóstico, necesitan tener las dos vías, la vía aérea y la vía ósea. Hay audiómetros que no tienen la acreditación pasada en los Estados Unidos de Nuestra América, es decir, que valoran todas las frecuencias. 125, 250, 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, e incluso hay algunos que tienen 16,000. Por lo general, aquí en el país vas a encontrar máximo que te evalúen hasta los 8,000. Pero existen audiómetros que no están acreditados, entonces ellos, por ejemplo, no te valoran 750, no te valoran 1,500, no te evalúan algunas frecuencias. Entonces, en la literatura, si tú vas a aplicar, por ejemplo, en Colombia, te dice que tienen que ser todas las frecuencias. Ellos tienen unas guías basadas en la evidencia en salud ocupacional y ellos te recomiendan que tienen que ser todas las frecuencias. Si vas a nuestro vecino país en Perú, también a ellos les interesa a través de la GMO que se deben hacer todas las frecuencias. Entonces, dependiendo ya de eso, tienes que ver primero que el audiómetro te evalúe todas las frecuencias. Si no tiene todas las frecuencias, no ha pasado la calibración y se encuentran muchos de estos en nuestro mercado, son de manera artesanal, que son como para hacer un diagnóstico previo o un tamizaje, pero no un diagnóstico. Y si va a estar elaborando en una industria, en una empresa, yo recomendaría que debe tener la vía aérea, la vía ósea y debería tener todas las frecuencias, ¿no? Para que sea sumamente preventivo. Pregunta, Pauli. Gracias. La otra era que en el tiempo, ¿cuánto tiempo puede ser útil un equipo? Ya, la depreciación me estás hablando. Ya, normalmente la literatura dice que depende el trato que tú le des. Puede ser que el aparato te dure un día como 24 horas, como te puede dudar, 5 años o 10 años. Pero normalmente los equipos médicos comienzan a tener una depreciación entre los 3 y 5 años. Ya comienzan a tener esta depresión, ¿no? Y algo que es importante en la parte médica es que muchos de esos comienzan a tener ya un impacto de emigrar a todo lo que son software. Entonces, ahí se resetean. Y ya los equipos van haciéndose, pasando de ser análogos a los más o menos digital. Entonces, tú encuentras equipos que son análogos, que no tienen comunicación con Bluetooth, que tienen comunicación con serial, son equipos de fabricación de ya de 1999 y 79, que muchos consultorios todavía los tienen. pero lo siguen pasando a través de certificaciones y lo siguen utilizando. Pero básicamente es eso, ¿no? Gracias. Pero en las pericias que yo he hecho, hay muchos médicos que tienen equipos de 10, 20 años ya obsoletos o son parte del museo. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, si no hay más preguntas. Vamos a la... Vamos a la clase. Entonces, ahora con esta introducción que hemos visto, vamos a ver... ¿Se acuerdan que habían tres componentes, no? Había el componente que veíamos, el componente de la cabina. No lo vamos a ver la cabina. Eso lo van a tener ustedes que ver, pero dónde está la normativa y qué se ve y todo, ¿sí? También tenemos el componente del equipo y también tenemos el componente ahora del audiograma. Bueno, incluso ahora ustedes tienen los teléfonos inteligentes donde ya existen software para poder conectar y poder hacer audiometrías valorando la vía aérea. Todavía están en estudio, pero ya a futuro se emigrará y se tendrá este tipo de cosas, ¿no? Vamos ahora a ver lo que es el audiograma, es decir, el papel donde ustedes registran, donde ustedes hacen el registro de todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, en estos pequeños minutos, como ven, son las 19 horas con 47 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos al pizarrón. Entonces, en el pizarrón vamos a aprender. Entonces, estos 15 minutos yo voy a explicar y muy atentos porque después les hago prender la cámara y vamos al pizarrón y vamos a trabajar. Y ahí pregunto y le digo, a ver, Kerli, ¿qué significaba esto? A ver, Jimena. Si no contesta, significa que solo está prendida la cámara y se fue a otro lado. Entonces, yo le pongo inasistente o que no está presente y ya nada que ver, ¿no? Entonces, mucha atención en eso. Normalmente nosotros, el audiograma se ve para que se acuerden siempre de este muñequito que se lo conoce como el monigote de Fowler. El moniguito de Fowler lo que te permite ver a ti es que cada cosita que le ves al muñequito tiene una representación en el audiograma. Entonces, lo vamos a ir viendo. Entonces, por lo general ya está normado siempre la parte derecha, color rojo y la parte izquierda de color azul. Cuando hablamos de vía aérea, estamos hablando de circunferencias y de X. Ustedes ven un circulito, saben que eso es vía aérea. Si ven una X, saben que es el lado de la vía aérea, pero es el lado izquierdo. Ven aquí en el muñequito de Fowler, aquí esta es la vía aérea. Entonces, vamos a ver que es el lado derecho y la X representa el lado izquierdo, pero de la vía aérea. Entonces, pregunta de examen, la van a ver ahí, dice ¿cómo se representa en el audiograma la vía aérea? Ustedes ven que es un círculo, una bombita, cuando le quieran poner la vía del lado derecho y una X en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso es lo que está representando. Ahora, ¿qué representa cuando ustedes ven esto? Es decir, comienzan a ver ¿cómo se llama esta figura? Para ver la participación de los compañeros. A ver, Marilyn. ¿Son corchetes? Sí, son corchetes. ¿Y para qué utilizamos los corchetes, Marilyn? Para hacer una separación o para añadir algo. Correcto, muy bien, Marilyn. ¿Y qué se te ocurre, Marilyn, que podemos hacer nosotros? O sea, ¿por qué haríamos nosotros unos corchetes en la vía aérea? ¿Alguien se te ocurre? Tal vez para reportar alguna, alguna, algo importante de la audiometría. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Marilyn, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decir? Verán que yo tenía gente que ya era experta y graficando de audiogramas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este corchete? ¿Qué nos quiere indicar? Bueno, ya me voy decepcionando ya. Ya me dijeron que habían practicado, verán. Es para enmascarar. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra enmascaramiento? Demostrar. A ver, a ver, por ahí escuché la voz de algún varón. ¿Quién quería hablar? No. Doctor, parece que quiso hablar. Vamos, Jimena, te escuchamos. nos dice que el corchete nos sirve en este caso para enmascarar, dice, ¿sí? Entonces, enmascarar me es como ocultar alguna cosa que no que no me viene al análisis, podría ser. Ajá. Normalmente, las cabinas de ustedes tienen que ser insonorizadas, que significa que no tiene que haber ruido. Pero resulta que ustedes van a trabajar con personas que se encuentran expuestas al ruido y que hay personas que escuchan mejor cuando tienen un ruido. Y las personas cuando están expuestos a ruido constante siempre tienen un pitito en el sonido. Siempre tienen un, dice, me está pitando el sonido y todo. Entonces, lo que se hace para enmascarar y identificar a esas personas que responden mejor en el ruido se utiliza un ruido de fondo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo voy a evaluar una frecuencia, pongo de fondo un ruido y hay personas que responden de mejor manera cuando existe un ruido de fondo. Entonces, a mí me permite responder a ese estímulo. Entonces, ya existen literaturas que se ponen en ciertas frecuencias para enmascarar el ruido y de esa manera nosotros poder llegar a obtener lo más cercano a la realidad en donde la persona percibe el sonido. Te escucho, Paulino. Y como nos damos cuenta de que escucha mejor con ese enmascaramiento, ¿cuál es un signo que nos da, nos lleva a eso? Ya vemos. Esa pregunta te la voy a contestar en el laboratorio y es buena lo que dice lo que dice Paulino, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo en el audiograma y vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, déjalo un ratito que ya vamos a ver, ¿ya? Ya te la contesto esa pregunta. Me gusta. Abasamos un poquito y cambiamos de figura. Entonces, vemos esta figurita que dice aquí menor que y mayor que. Entonces, el menor que de color rojo significa que es la vía ósea y que no está enmascarada, pero que estás devaluando la vía ósea. Mientras tanto que el color derecho y el mayor que significa que estás devaluando la vía ósea, pero del oído izquierdo. ¿Estamos claros? Pero también puedes enmascarar, es decir, poner ruido de fondo y ese ruido de fondo, por ejemplo, puedes ver en la vía derecha con un triangulito y en la vía, en el lado, pero en el lado derecho y en el lado izquierdo lo pones un cuadradito. Cuando existe problemas de disconfort utilizamos estos triángulos y cuando la persona no responde normalmente utilizamos una flecha hacia abajo. Hay algunos audiólogos o algunos otorrinos que colocan por ejemplo así, el cero y le ponen esto, significa que no responde, estamos claros, o le ponen así una flechita y le dicen así y luego le pone la X, significa que no responde. Entonces, normalmente lo primero que ustedes hacen es mirar eso, que esté normado la simbología y que se utilicen colores para hacer eso. Pauli, te escucho la pregunta. ¿Era la anterior? Ah, ya, porque la mano sigue ahí, entonces, tienes que bajarla, pero bueno. Entonces, les presento, esto es un audiograma, ¿no es cierto? Esto es un audiograma y este, por ejemplo, es un audiograma de un equipo de un amplivox y obviamente, ¿qué debe contener un audiograma? Un audiograma contiene, pues, la marca del equipo, le pueden poner aquí su logo, su empresa y todo. Por un lado, tienen que estar las frecuencias que ya las vamos a analizar, por otro lado, tienen que estar los decibeles. Ahora, existe una, por así decirlo, toda ISOs, pues tenemos una ISO que nos permite hacer que así es como debería ser las frecuencias, o sea, y eso es lo que debería estar. Adicional a eso, dentro del, ¿cómo se llama? El libretín que va a estar, debe siempre tener la inscripción, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, vemos nosotros cómo nos dice, por ejemplo, que la vía aérea va a estar y te dice derecho y te dice lado izquierdo. Aquí no habla de colores, pero si tú vas a entender este audiograma, te está diciendo que va a estar con el cero o con el circulito y con la X graficándose tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Estamos claros? Entonces, por un lado más, nosotros tenemos en la parte, puede estar en la parte superior o en la parte inferior, la frecuencia, pero siempre se tiene que poner la frecuencia. Los decibeles que van desde menos 10 hasta 120. Ustedes van a decir, ¿y alguien puede escuchar en menos 5 y en menos 10? Realmente, lo que pasa es que cuando se hicieron los primeros estudios, se trataron de estandarizar los equipos y se hacía basado en la fisiología y había ciertas personas que respondían a menos 5. No significa que tienen un oído súper biónico, sino que se ha hecho en base a todos los promedios de varias personas y había personas que respondían a esto. Entonces, debido a que ellos tenían una frecuencia, se les puso menos 5, menos 10, pero no significa que ellos tengan mejor audición. Entonces, los audiogramas de ahora están programados incluso para tener eso. Ahora, normalmente ustedes tienen que ser justo donde ve el eje de las X y el eje de las Y. pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo utilizo la, muchos de ustedes ya han hecho la audiometría. Entonces, aplastamos el botoncito, un lado tengo el oído derecho, el otro tengo el oído izquierdo, doy la frecuencia y automáticamente la persona escucha un estímulo. Al obtener ese estímulo, yo tengo que saber en dónde la persona me respondió. Entonces, digamos, por fines didácticos, yo estoy haciendo una audiometría y estoy pulsando el botón de los, de las frecuencias y me encuentro en tres mil y primero le pongo en la máquina diez decibeles aquí. Aplasto el botón y el paciente no me responde. Aplasto el botón y tampoco me responde. Sigo aumentando hasta que llego a cuarenta. En cuarenta el paciente me responde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo grafico. Digamos que lo que estoy evaluando es la vía aérea lado derecho. ¿Está bien graficado? Está más graficado porque el lado derecho es el círculo. Es un círculo. Exactamente. Y está de color verde. Entonces, si voy a utilizar cualquier otro esfero o cualquier otro color, tengo que poner la simbología. Y lo que dijo el doctor está mal graficado. Totalmente. O sea, y eso podemos llevar a que la persona interprete mal. Muy bien. Entonces, queda claro esto, ¿no? Entonces, está clara la vía aérea, la vía ósea. Ahora vamos a ver un poquito más lo que era el enmascaramiento. Entonces, ahora digamos que el paciente me escuchó y me escuchó aquí, 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 y me escuchó aquí. Lo otro que tienen que hacer es unir. Y yo la pregunta que les digo es, según lo que hemos visto, ¿qué vía hemos evaluado? La vía aérea. La vía aérea. Muy bien. ¿Qué lado? Derecho. Derecho. Por favor, cuando den el diagnóstico, ustedes tienen que decir, es una hipoacusia, ¿no es cierto? ¿En qué frecuencia tiene la caída? En dos mil. Dos mil. En dos mil. Muy bien. Entonces, es una hipoacusia, ¿no es cierto? ¿De lado qué? Derecho. ¿En vía a qué? Aérea. Muy bien. Ya vamos poniendo nombres y apellidos, y me encanta. Vamos poniendo nombres y apellidos. Y esto va avanzando de una manera muy simpática. Ahora, ¿qué pasa? Voy a graficar la parte izquierda. Perdón. La derecha. Y pongo esto. ¿Estoy haciendo bien? Está mal. Está mal. ¿Qué color debía utilizar? Azul. Color azul. Color azul. Muy bien. Verán que ustedes al último se saben rajar. Yo les pongo bien, pero se me rajan en el examen. Muy bien. Color azul. Entonces, pongo azul. Me dice que está aquí, ¿no es cierto? Me responde. ¿Qué vende diferente en este audiograma? De este lado. Hay una pérdida en las frecuencias graves. Ajá. Y algo importante como ustedes pueden ver es miren que hay simetría por así decirlo o es bilateral tanto en 500 en 700 y en 1000 pero existe una brecha muy grande o una diferencia significativa entre en 2000 entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, ¿qué creen que tengo que hacer ahí? La palabrita que les enseñé antes que estábamos hablando. Enmascarar. Enmascaran, claro, para ver si se ve alterado con el ruido porque la diferencia entre este y este es muy grande. Entonces, cuando la brecha sobrepasa los 25 o los 30 decibeles, la literatura dice que incluso ya de los 15 o más de 25 tiene que hacerse un enmascaramiento. Usted ve aquí que la diferencia está porque en 2000 hay mucha diferencia entre 1500 y 3000 hay una diferencia muy grande entre las frecuencias y un enmascaramiento. ¿Cómo debe graficarse el enmascaramiento? Ya lo vimos. Entonces, comenzamos a poner aquí digamos que el paciente reportó entonces abro paréntesis ¿cierto? Y él me responde aquí. ¿Si ven? Entonces, yo estoy diciendo que tengo en el lado derecho en el lado izquierdo yo tengo evaluada tanto la vía aérea con enmascaramiento y sin enmascaramiento y que el lado izquierdo solamente tengo sin enmascaramiento. ¿Estamos claros? ¿Si quedó claro? Bueno, ya van a ir aprendiendo de a poquito. A ver, vamos a ver en el pizarrón vamos a ver ejercicios prácticos. Si está quedando claro por favor verán que después ustedes son los perjudicados. Vamos al pizarrón. Nos vamos al pizarrón. Esperen un ratito. Bien, nos vamos al pizarrón. Entonces, compañeros, me dicen si estamos compartiendo pantalla vamos a compartir pantalla y miren ustedes por ejemplo aquí ven un audiograma. ¿Si? No cumple las ISO no tiene la simbología aquí no hay la simbología ¿Si? No tiene la simbología bueno que no tenga el logo del paciente y eso es por fines didácticos pero no tiene la simbología. Muy bien. En este audiograma ¿Qué podemos aprender? A ver, veamos. Así les manda el audiólogo. A ver, ¿Qué identificamos ahí? Primera pregunta. ¿Qué vía se está evaluando? Tanto la vía aérea como aérea y ósea No, ahí no hay vía ósea ¿Ustedes ven la vía ósea ahí? No, no está traficada la vía ósea Así está Vamos a ver La vía ósea son las mayor que Sí está los mayor que Ajá ¿Y en las dos vías está la vía ósea? No, no, solo en el lado derecho No, solo ahí Muy bien, muy bien Entonces un audiograma que evalúa la vía aérea y la vía ósea Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo la vía aérea está pero la vía ósea solo se ha evaluado en el lado izquierdo Izquierdo ¿Si la ven? ¿Si la ven? Y ven que es simétrica Y ven que es simétrica Mantiene el mismo orden de eso Vamos Siguiente Siguiente imagen ¿Qué ven ahí? El realizado solo vía aérea Vía aérea Y enmascaramiento en el lado izquierdo Ya A ver Vamos Vamos por partes El rojo ¿Qué lado era? Rojo derecho Derecho Ya Entonces aquí tenemos una evaluación de la vía aérea ¿No es cierto? Aquí la tenemos esta es la vía aérea ¿Está claro? Del lado derecho Tenemos del lado izquierdo también la vía aérea ¿No es cierto? Ajá ¿Está claro? Pero también existe que en la vía Espérame alguien está entrando Pero también En la vía osea Ajá También se está evaluando la vía osea en tres mil y en dos mil en el lado Derecho Y que también en el lado derecho se está utilizando enmascaramiento Enmascaramiento ¿Sí? Se está enmascarando ¿Sí ven? Se enmascaró la vía osea Lo que da a entender aquí es que se enmascaró la vía aérea ¿Sí? La vía aérea se enmascaró hasta dos mil Luego en tres mil se utilizó la vía osea ¿Sí? Entonces en tres mil está tanto la vía osea como la vía aérea del lado derecho En cuatro mil tenemos tanto la vía aérea como la vía osea Y en seis mil solamente está la vía aérea Miren ustedes mucha atención ¿Y qué nos indica? ¿Por qué enmascararon? ¿Por qué enmascararon? Porque se dieron cuenta que había una diferencia significativa entre el oído derecho y el oído izquierdo Miren Por este lado iba la vía aérea ¿No es cierto? Miren del lado derecho y del lado izquierdo En tres mil vuelven a ser simétricos casi No existe una diferencia significativa Pero ustedes ven que de doscientos cincuenta a tres mil existe una brecha Miren De diez a veinte más o menos un promedio Entonces por ese motivo donde abría la brecha se que se enmascaró ¿Si ven? ¿O no? ¿Ya le van cogiendo sentido? Entonces por eso es que enmascaramos ¿Alguien no? ¿Alguien se le va a ocurrir la brillante idea de enmascarar en ocho mil? ¿Sería justo enmascarar en ocho mil o en seis mil? No, porque son simétricos Exactamente no hay simetría No deberían hacerlo Entonces miren ustedes que ya van aprendiendo ustedes por qué se hacen las cosas y el audiograma les va dando una visión a ustedes dónde es más caro dónde no es más caro dónde utilizo la vía aérea y dónde utilizo la vía ósea Ahora ¿Por qué usaron la vía ósea? ¿Por qué no hicieron la vía ósea en el lado izquierdo? Porque no había caída Si le ven el oído el oído izquierdo no tiene caída mientras tanto que el oído izquierdo sí tiene caída y la diferencia es entre los dos por eso es que se enmascara y adicional a eso se hace la vía ósea Ah, pero si ustedes quieren hacer la vía ósea en todito háganlo si quieren hacer en todo enmascaramiento háganlo pero no es muy profesional o no se vería muy profesional entonces ya nos vamos dando cuenta que el que hizo el audiograma no sabía entonces ustedes vinieron acá y tienen que aprender y pasar sabiendo ya bien esto ¿no? ¿Está quedando claro? ¿Sí? Si no me avisan nomás ya les damos miren esto es de la vida real así reciben ustedes los audiogramas ¿o no? ¿O no? Lado derecho un lado lado izquierdo en el otro ¿Qué nos está graficando esta vía? En el lado derecho aquí ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué vías se evaluaron? Se evaluaron la vía aérea y la vía ósea Vía aérea y vía ósea Muy bien ¿Y qué se evaluó en el otro también? Igual vía aérea y vía ósea Muy bien Muy bien ¿Qué pudiéramos refutar aquí? Que de pronto el audiograma no estaba con las ISO y el donde estamos graficando es un formato artesanal por así decirlo o hecho basado en lo que ha hecho el científico ¿Qué está evaluando ahí? Vía aérea Solo vía aérea Solo vía aérea Muy bien Ahí La frecuencia con los decibeles solamente Pero no sabemos mija Solo sabemos que existe una pérdida está en 10 en 20 pero no sabemos si es vía aérea o vía ósea Entonces la gente manda así y uno tiene que asumir que lo que le mandó es la vía aérea También les mandarán informes así y ustedes tendrán que graficar y ponerse a hacer Es decir alguien les va a mandar así y ustedes tendrán que graficarlo Todos tienen que ser preparados Este Así también les van a mandar para hacer comparativos es decir para ver de años del 2014 16 y 18 es lo que llevan los médicos ocupacionales para ir viendo audiogramas de todas las personas y viendo cómo van teniendo las pérdidas Sí Eso es para hacer una visión de todo lo que están por ejemplo en el 2004 Cómo estaba en el 2006 Cómo está en el 2017 Cómo está en el 2018 e ir viendo estas variaciones Está claro También lo pueden llevar así También les van a presentar así es decir que va a estar en la mitad la simbología y va a estar ahí Se evalúa la vía aérea ¿No? Y está aquí básicamente lo que tenemos que graficar Esto también les van a presentar Abajo dice la simbología no es normado yo no estoy de acuerdo algunos les van a presentar eso lo ponen ahí y está ahí pero no se ve así no es no es un formato normado ¿Sí? pero también algún rato les llegará a sus consultorios eso les llegará esto y bueno les ha llegado de todo un poco ¿Qué les ha parecido hasta aquí entonces esto? Listo Te escucho Pauli Perdón pero ya sé que en el audiograma es vía aérea vía ósea pero ¿y cómo evalúo ya en el audiograma la ósea y la aérea? No te entendí la pregunta Ya sé gráfica ya sé cuando es vía aérea y cuando es ósea pero en el audiograma ¿Por qué le estoy haciendo vía aérea? ¿Por qué le estoy haciendo vía ósea? ¿Cómo lo hago? Interesante o sea ¿Cuándo haces eso? Normalmente Muy buena la pregunta de Pauli Muy bien Normalmente lo que nosotros hacemos es la vía aérea normalmente Recuerden ustedes que cuando tenemos sorderas de 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 conducción básicamente evaluábamos toda la parte aérea y cuando tenemos sorderas de percepción o sorderas neurosensoriales nosotros aplicamos la vía ósea normalmente Pauli lo que nosotros hacemos es la vía aérea normalmente la vía ósea lo que nosotros hacemos es cuando existe una variación significativa o una caída asimétrica por así decirlo entre la vía aérea y la vía ósea la vía ósea nos recuerda que la vía ósea estás valorando desde el apófisis mastoidea estás viendo la parte interna y tú quieres ver las sorderas de neurosensoriales o de percepción y obviamente utilizas el enmascaramiento en las dos vías cuando ves que la brecha es muy significativa entre las dos es decir normalmente si es que la persona te explico aquí si la persona tuviera en el lado izquierdo por aquí estuviera igualito aquí estuviera una X aquí estuviera una X aquí si la vas viendo entonces es simetría no tendría necesidad de enmascarar entonces no hay más caras pero como ves que hay una brecha entre los dos hay más caras por eso estoy enmascarado aquí y como ves que hubo una quieres ver si es que hay algo neurosensorial por lo general se utiliza en las hipoacusias cuando tenemos por el ruido en las hipoacusias neurosensoriales inducidas por el ruido utilizamos bueno ya vamos a ver más adelante pero en cuatro mil seis mil y ocho mil utilizamos bastante lo que es la vía ósea para ver si es que es por ruido no es por ruido pero básicamente es eso para verlas porque las unas son básicamente de conducción y las otras son neurosensoriales o hipoacusias neurosensoriales o que afectan la parte interna ¿en el ósea cambiamos algún parámetro para hacerle ósea y aérea? no para nada solo la graficación el mismo equipo tiene la diadema bueno tiene las orejeritas y tiene la diadema ¿no? que la coges en apóxis mastoidea y ves la misma percepción y te permite ver no debería haber variación o sea tanto en la vía aérea como en la vía ósea debería haber si hay esta variación significa que hay algo más o sea hay una patología que algo está pasando y por lo general tendrías que basarte en hacer imagen podrías mandar hacer una tomografía una resonancia magnética o podrías mandar hacer un examen de laboratorio de fisiología que se llama los potenciales evocados ¿no? porque hay porque o sea no te queda claro pero si tú tienes un audiograma que tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo pierden son igualitos o no existe una variación muy grande de cinco pero van manteniendo el ritmo tú dices no o sea este audiograma me quedo con la vía aérea no amerita ser la vía ósea y a veces como yo les digo incluso nosotros a veces tendremos audiómetros solo con la vía aérea y tendremos que utilizar los diapasones ¿se acuerdan? cuando poníamos aquí en la frentecita y en la próxima esta idea y hacemos la prueba de Weber la prueba de Rine ¿no es cierto? entonces tenemos diapasones para doscientos cincuenta para quinientos para setecientos para ir viendo si la persona tiene esa percepción entonces te va orientando a si es conductiva o sea es decir que tiene algún problema en la conducción o es algo a nivel neurológico o es a nivel ya interno ¿no? entonces si tú ves que está bien la vía ósea dices bueno entonces le coges y le ves en doscientos cincuenta quinientos bueno los diapasones el problema que él tiene es un problema desde la entrada del aire hasta el oído medio entonces tienes que investigar lo más común de pronto que hay es un tapón o que tiene una quemadura del pabellón o que tiene un daño o que tiene una autitis media o que está haciendo alguna patología en el oído medio algún tumor alguna cosa que le está afectando entonces te va orientando entonces dices no pero está íntegro por ejemplo aquí en este dibujo vemos que la tres mil cuatro mil seis mil ocho mil está íntegro ¿no? entonces y vemos que la vía de conducción o sea por así decirlo la vía ósea está bien entonces todo lo neurológico en otras palabras está bien algo está pasando en el oído derecho ¿cierto? que ahí no está bien expreso a veces estas de estas patologías pueden ser por problemas de otorrinotitis problemas de sinusitis que hay estas caídas o ya luego lo vamos a ver más adelante pero me adelanto un poquito por lo general el ruido es ordenado el ruido siempre va comiéndose la frecuencia de cuatro mil luego la de seis mil luego la de ocho mil hace un escotoma prácticamente en cuatro mil pero cuando estamos expuestos a como les había dicho a derivados del petróleo como el tolueno silenio y benzeno ellos son desordenados te dañan una una frecuencia pues de 250 a 500 o si tienes fármacos como la gentamicina o incluso el ibuprofeno la aspirina te generan una pérdida auditiva por cualquier frecuencia entonces no guarda este ritmo esta simetría ¿no? por lo general en los choferes ellos tienen una desbalance ¿no? ellos pierden más en el oído izquierdo por lo que abren la ventana pero no es tan significativo es decir es simétrico entonces para que más o menos ustedes vayan viendo lo que está pasando ¿ok? no sé si les gustó están emocionados doctor una pregunta Erika sí en un caso que se solicite una audiometría ósea y también aérea ¿se recomienda empezar por cuál? bueno existe ya una normativa existe una normativa y empezamos todos los audiómetros se te ponen de una o en mil quinientos o en mil se te ponen automáticamente y ya vemos ya vamos a ver la literatura donde te dice que tienes que sumar más veinte y luego ir bajando cinco si te responden diez si no te responden subir diez y si te responden ir bajando cinco y hay una normativa o sea ya ya te dice cuál es el protocolo para hacer o sea sí está eso ya está pero igualmente pero la vía ósea tienes que justificar por qué o sea normalmente si tú tienes o sea tú eres médico o sea estás empezando y tienes un audiómetro que tenga la vía aérea y la vía ósea y tú quieres practicarse tú tienes todo el tiempo del mundo y tienes todos los recursos y la empresa te da pues haces la vía aérea y la vía ósea de todo pero si tú tienes un tiempo limitado y en el ámbito económico estamos hablando de costo tú le dices no hágame la vía aérea y la vía ósea de todas las frecuencias tú tienes que justificar por qué no justifica que haga las dos vías no tiene sentido el paciente que te oye bien en la vía aérea no tienes por qué hacerle la ósea o sea si tú me mandas a mí en el consultorio yo te voy a cobrar el doble o sea te voy a cobrar unos sesenta o setenta horas porque me estás pidiendo que te haga eso y me dices no y también enmascárele y también véale eso entonces me va a quitarme entonces por lo general vas a encontrar en el mercado una audiometría que te va a cobrar de cinco o seis hasta quince dólares pero te vienen a valer solo te valoran la vía aérea pero no te van a enmascarar si ya te enmascara el que te está enmascarando dice este tipo sabe y si también te dice te va a hacer la vía ósea está haciendo un diagnóstico completo y te manda a calcular entonces ya es una audiometría que te quita tiempo porque el paciente y le haces requisitos y que el paciente tiene que haber estado en el reposo que sus catorce horas no haber estado expuesto a ruido no haber consumido no estar con antigripales no haber consumido medicamentos entonces va variando mija pero la idea de esto es que tú hagas un tamizaje y de ese tamizaje tú vayas viendo por qué lo pedirías pero ya la vía aérea ya está normada o sea ya dices empiezas de mil o mil quinientos aumentas veinte vas de una a veinte veinte si no responde perdón de una vas a cuarenta y de cuarenta vas si es que te responde vas bajando cinco pero si no pero si no te responde vas subiendo diez y si te responde vas bajando cinco eso ya está normado ¿algo más compañeros? ok muchas gracias doctor una y su opinión solamente un aspecto a mí me han llegado bueno me llegaban bastantes audiometrías investigadas todas las frecuencias solamente en veinte decibeles por ejemplo ah esa es una chamba eso significa que él no hizo la prueba ¿sí? él no hizo la prueba y lo que tú dices ya lo vamos a ver más adelante pero les adelanto o sea normalmente las personas y le da rapidito le ponen veinte 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 no porque puede ser que la persona te escuche veinte ¿no es cierto? en cuatro mil que ahora vamos a ver el escotoma pero resulta que tú le haces una prueba a él y le haces bien consensuadamente y te resulta que en el lado derecho en cuatro mil él te responde en menos diez ¿sí? para que me entiendas en menos diez él ya tenía una exposición a ruido y aun cuando él está en veinte él puede tener una patología es lo que mi internet dice que está medio está veamos este gráfico ya vamos a prenderme todo el clocó pero la pregunta que dijo el doctor Jiménez es importantísima miren esto digamos que yo tengo en cuatro mil esto va a poner el esfero digamos que esto es lo normal ya lo vamos a ver ustedes que de todo lo que es de veinte para abajo es patológico pero puede ser que ustedes vean un audiograma de esta forma así 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 y aquí le dejan este escotoma miren y esto es lo que normalmente deberían reportar entonces miren ustedes si ustedes ven este gráfico y lo ven desde debajo lo ven en esta parte es normal pero no si ustedes ven que tiene este escotoma y caída en cuatro mil significa que este paciente aun cuando tiene un audiograma normal es un paciente que estuvo expuesto a ruido porque siempre ustedes tienen que ver que el ruido ataca las frecuencias de cuatro mil seis mil y ocho mil y siempre lo hacen cuatro mil y deja este escotoma siempre entonces ustedes tienen una caída en cuatro mil eso es una hipoacusia por ruido pero miren él te reportó a ti él dijo aquí es el veinte él dijo aquí es veinte él dijo que aquí es veinte y él dijo que es aquí veinte es veinte veinte entonces él reporta como que este audiograma es normal pero si le hacía conciencia y le hacía muy bien resulta que este estaba en menos cinco este estaba en cero este estaba en diez este estaba en menos en cinco y este estaba en cero pero lo que te indica es que este audiograma aun cuando era normal tú ya te puedes dar cuenta entonces todos los que han pasado conmigo dicen no ese no es un audiograma normal ese es un audiograma que esté en valores normales pero que ese paciente aun cuando tiene valores normales tiene una exposición a ruido y vino expuesto a ruido tiene el escotoma aquí miren entonces te permite hacer una proyección que ese trabajador vino expuesto a ruido de pronto le funcionó el equipo de protección personal pero es un paciente que ya tuvo su exposición a ruido unos tres siete años y a ti te puede servir mucho en la industria automotriz porque significa que el paciente ya viene expuesto entonces a veces los técnicos son muy maliciosos y de la pereza todo te pone veinte 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 no eso está mal entonces ya te explico por qué no le creemos es muy raro que una persona tenga veinte siempre tiene veinte quince diez cinco raro que tenga todo veinte veinte eso es nada más para aclarar el regalo ahora entienden por qué sí sí gracias gracias bueno bueno vamos a hacer una paulí otra vez tu pregunta ah no ahí está con la nena porque está la mano alzada paulí por eso te digo si es que tienes otra pregunta sí tengo si al contrario del escotoma se encuentra más bien en las frecuencias iniciales una línea uniforme baja y de pronto sube y se regula ahí qué sucede bueno normalmente eso no debería pasar pero sí en las en las agudas cuando tienes eso son problemas de otorrino o de ruido y siempre las partes de cuatro mil seis mil y ocho mil son problemas de ruido industrial casi siempre pero cuando estás trabajando y tienes un trabajador que está expuesto a químicos o a fármacos o tiene un traumatismo te va a perder la frecuencia en cualquier lado es muy desordenado los ototóxicos te generan pérdidas en cualquier lado pero si no normalmente pasara eso entonces ahí sí pudieras tener eso entonces significaría que la persona tiene un problema auditivo y ya vamos a ver dentro de la metodología de CLOCO vamos a ver ahí cuando ustedes clasifiquen que por ejemplo esta sería una pérdida auditiva pero no relacionada a ruido entonces tú le pondrías en la clasificación este es un audiograma que tiene una pérdida auditiva pero no está relacionada con el ruido básicamente el método de CLOCO hace eso clasifica qué patologías qué audiogramas son relacionados al ruido y cuáles no y los que son por ruido en qué etapa estás esa es la maravilla de CLOCO CLOCO lo que te permite es clasificar a ti los audiogramas y decir este audiograma que tengo yo al frente es por ruido o no es por ruido y si es por ruido en qué etapa está está en fase inicial está en la parte un poquito más avanzada o ya está crónico o ya tiene una pérdida auditiva y este curso lo que busca es que tú hagas un programa de conservación auditiva es decir que tú puedas ver entonces tú dices bueno tengo este mes tengo una prevalencia de tantos el próximo año yo quiero reducir entonces yo me evalúo si mis equipos de protección están funcionando esto funciona mucho porque te puede evaluar puede ser que está haciendo un buen audiograma ya tienes con todas las normativas pero resulta que de pronto los equipos de protección son marca patito y no te están dando lo que realmente te ofrecen y no le están protegiendo de pronto el patrón no compra unos pirateados y que no están haciendo la reducción entonces dice pero yo si me yo uso el equipo y sigue perdiendo entonces te puedes dar cuenta incluso si es que el equipo de protección es bueno o no lo está usando entonces todas esas cosas son las que vamos viendo con el audiograma porque el médico va viendo y le pasa al técnico e incluso el médico luego vamos a ver que el monitor de ruidos le dice bueno al técnico le dice yo quiero que me des una sonometría con bandas de octava dice ¿por qué quieres con bandas de octava? dice porque tengo de todos los todos los están perdiendo están perdiendo en la frecuencia de 300 de la presión en la de 3000 entonces tú quieres ver si lo que te está saliendo en el audiograma es verdad y tú ves la sonometría y te das cuenta que en teoría deberías tener una pérdida en 3000 o sea debería estar saliendo por fuera de los 85 90 debe estar ahí en 3000 donde tú coges una sonometría ¿todos han visto lo que es una sonometría? bueno les voy a indicar lo que es una sonometría una bandas de octava ¿no? y con esto terminamos y nos vamos a nos vamos al break un ratito entonces miren ustedes bueno vamos a ver el dibujito aquí ya entonces resulta que ustedes están viendo esta banda de octava ¿no? esta banda de octava lo que te está diciendo por ejemplo aquí es que en 125 se sale de la norma aquí o sea es decir digamos que digamos que estos son los 80 aquí entonces mira que el ruido industrial de estas frecuencias no le están alterando no amerita en otras palabras no le van a dejar sordo a la persona avancemos otra imagen a ver si tenemos aquí no sé por qué se trabó esto vamos a ver otra imagen no sé si esta nos permite ver digamos que esta se sale de las dos todas están entre la normativa yo voy a buscar unas imágenes para que ustedes puedan ver cómo se salen de la normativa las bandas de octava y pudiéramos comprobar entre nuestra audiometría y las bandas de octava y comprobar si realmente hay una relación entre lo que la paciente está perdiendo y lo que te está diciendo ya tranquilos que ya van a aprender eso vamos a ver algunos métodos vamos a ver unas ISO para que ustedes puedan comparar pero paso a paso primero tienen que pasar esta esta primera parte entonces ahorita nos vamos a ir a un break virtual de unos 5 a 7 minutitos y luego les voy a mandar un link donde van a pasar una prueba de lo que hemos visto del monolito de Fowley entonces que era derecho que era izquierdo que era esto fin de la clase y nos veríamos mañana mañana ya estamos en materia entonces si alguien de ustedes se perdió esta clase tiene que leerla porque ya mañana ya no vamos a estar repitiendo eso ya mañana entramos en materia ya mañana vemos vía aérea vía ósea ya vemos diagnósticos ya vemos el método de Cloco ya vemos cómo responde al ruido cómo responde a los químicos cómo se ven las pérdidas entonces ya no voy a estar repitiendo entonces por favor por eso yo les decía a ustedes esto no es como queda la clase pregrabada ahí y ustedes están detrás de la como se llama apagado no aquí es participación aquí es mira doctor en tal frecuencia es esto no que es esto no que aquello entonces cinco a siete minutitos de break regresamos les mando el link pasamos la prueba hacemos una retroalimentación y nos vemos listo dos cositas para dejar ligado esto y irnos a la a la pruebita y luego dar por terminado la clase no a ver vámonos a compartir pantalla esta es la pregunta que me hizo no recuerdo quién me la hizo pero es el protocolo dentro de la de la estandarización nos decía la compañera dónde empezamos o cómo le bajamos y lo que dice es que la prueba se realizó para el primer oído en el oído derecho en mil comienza siempre en mil luego en dos mil luego va cuatro mil luego va seis mil luego va ocho mil luego va quinientos y luego va doscientos cincuenta ese es el orden para hacer un audiograma ese es el ejemplo que se estandarizó cuando la prueba y la prueba comienza con cuarenta decibeles si era audible luego se redujo en pasos de diez hasta que no hubo respuesta luego se incrementó pasos de cinco hasta que ocurrió una respuesta y los trazos de los resultados lo que yo les decía a ustedes entonces esto es lo primero que se estandarizó cuando hagan sus manuales y todo y cuando pasen la prueba con el el concil accreditation esa es prueba de examen donde empiezas luego donde vas y donde comienzas entonces empiezas en mil hay muchos aparatos que aprendes tú le aprendes pax y te ponen mil y comienzas en cuarenta digitas de cuarenta decibeles si él no te responde otra vez diez no te responde otros diez cuando te responde rebaja cinco rebaja cinco hasta donde ves ahí queda registrado veinte y luego cambiamos al oído izquierdo o al oído derecho puedes hacerlo simultáneamente o ir derecho o ir izquierdo entonces es una de las aclaraciones que se quedó pendiente ¿no? y bueno ahora sí les voy a poner en el chat el link vamos a ver cómo les va listo nada más que agradecer es que tengan una linda noche nos veríamos el día de mañana a las seis y treinta ¿no? chao nos vemos